Gracias por esa preferencia, usted está con su revista informativa Enlace TV que se emite por Canal 49 Voz TV Un medio de comunicación que tiene sus estudios en nuestra querida ciudad de Lato Y como es Norma, y después de mucho tiempo, y lo digo con bastante alegría, tenemos un invitado muy especial Una amiga de la casa, está con nosotros Vilma Lanoca, ex ministra de Culturas y Turismo ¿Cómo está Vilma? Buenos días, bienvenida y después de mucho tiempo, realmente me alegro de tenerla aquí a mi lado Gracias Ricardo, gracias a Telma, a todo tu equipo, yo soy la agradecida Ricardo, te lo digo con mucha humildad, con mucho cariño Hemos caminado muchos años juntos en la dirigencia, me viste emprender el trabajo periodístico Y después me viste ingresar a la política como concejala Y posteriormente los últimos tres años lo dediqué al Ministerio de Culturas y Turismo Y obviamente luego el ataque fortuito de la derecha que terminó con un golpe de estado Que me terminó encerrando injustamente por un año en el asilo Pero acá nos reencontramos con la misma alegría, con el mismo ímpetu Y esperanza de que las cosas vayan mejor para todos y todas Yo soy la agradecida Ricardo Con la misma fuerza de siempre, ¿no? Pero antes Vilma, a ver, mira, tenemos productos en la semana Gracias, pero yo con un regalo, no tenías que molestarte No me lo quiere ni dar Tenemos productos en Seibo y especialmente le vamos a hacer ¿Es en serio o solo es para mostrar? ¿Qué le parece a productos en Seibo? No, yo estuve, ¿sabe qué? Yo me acuerdo que hice una nota, la primera nota hace años Cuando hacía Pymes y MIPES, pequeñas empresas Tenías un programa muy grande En Canal 7, exacto Y visité el Seibo Ya desde ese entonces tenía una administración muy interesante a nivel cooperativa Y tenían una maquinaria increíble No sé ahora, me imagino que después de 10 años Debe ser un monstruo, hablando empresarialmente Y con tanta buena administración, pues están variando sus productos Yo este chocolate blanco lo consumo siempre en la Ceja, en la calle 2 Hay una señora que vende los productos del Seibo, ¿no? Y las bolsitas también de los Seibos chiquitos para ir picando Y ahora el panetón, qué delicioso Me encantó, yo lo probé Cuando me invitaron, me encantó De verdad, no es para hacerle propaganda Pero me encanta que esta empresa en el alto Genera empleo, buen producto Que entra a todo el departamento y en el interior del país Qué bien ¿Lo estás regalando o solo me lo estás mostrando? No, no, no Mira con qué dolor, con qué dolor me lo dice Con todo gusto, pues, para que lo deguste Ay, gracias Gracias, mi favorito Ya, muy bien Bueno, sí, Birna, yo quiero Le voy a invitar Sabe como gratos recuerdos Inclusive para nosotros como periodistas Queremos tener la oportunidad de acompañarle con la ministra Bueno, lo han repuesto ahora, ¿no? Más bien que el ministerio ha vuelto Sí, muchas actividades que teníamos, por ejemplo, ahí A ver, yo le voy a pedir a nuestro director que nos presente el apoyo uno de Ficult Una especie de canabal que hacía usted Pero cómo las acaban a invitar nuestros invitados que venían de Perú, de Ecuador De Chile De todos esos lugares A ver, vamos por favor con esa página ¿Tienes esas imágenes? ¡Guau! Esto fue el 2018, ¿puede ser? Sí Sí, sí, sí Fue el Festival Internacional de las Culturas Hemos trabajado precisamente con una organización de conjuntos folclóricos Los ballets organizados también con la hermana Charito Carrasas Bueno, muchas autoridades se sumaron Y pudimos hacer un festival intercultural extraordinario Porque si bien tenemos gente que llegó de Argentina, de Chile, de toda América Latina prácticamente También tuvimos representación de Europa Pero ¿cómo conseguimos eso? Con la gente que radica en nuestro país Porque también es muy difícil, ¿no? Traerlos, no sé, desde China, desde Rusia Pero tienen su representación aquí, practican su cultura Y se sumaron a esta gran fiesta Y estos son momentos en los que me tocó bailar con esa alegría ¡Ay, no puedo creerlo! Me parece que ellos son de Ecuador, ¿no? Sí, de Ecuador Y realmente la pasamos excelente Mucha similitud de la música, pero también, ¿no? Mucho Es que son las culturas prehispánicas, Ricardito Tú que sabes mucho de historia Y con México, Ecuador, el norte de Chile, Argentina, Perú Perú, que decir Realmente compartimos los colores Y esta identidad cultural tan diversa Realmente me traes a la memoria Compartimos los colores Compartimos la música Que también nos plagian Bueno, eso también Que está en función, ¿no? Sobre todo con el Perú Pero la marca país Es nuestra marca país Y sabe que nos han felicitado mucho Porque era una entrada así relativamente corta Hemos empezado dos de la tarde Terminamos tipo siete de la noche Y fue pues así, algo novedoso El carnaval Estuvieron todos los carnavales De La Paz De Santa Cruz De Valle Grande De Potosí Bello Hermoso Bonito, ¿no? Sí, ojalá se repita Espero que te haya gustado recordar un poco Gracias Pero hay otra situación Pero hay otra también En la misma fiesta que tenemos aquí Por ejemplo Voy a pedir también a nuestro director Siempre la gente trae algún obsequio Un regalo, ¿no? Ah, no, siempre Te dieron algunos regalos Algunos obsequios A ver Vayamos con este apoyo De los obsequios que le da Ay, ¿qué le están regalando? Y tengo todo eso Esto es del ballet folclórico De Tarija Un erque, exactamente Un erque Lo tengo ahí en mi sala Justamente ahora Y está el hermano Charito Carrasas ¡Qué bello! Y ahí está Los jóvenes, ¿no? Impulsando nuestra identidad ¿Lo tocaste el erque? No, no La toqué ¿Qué más que tocar? Sí Y los embajadores Que siempre nos acompañaron A agradecerles a todos Esta es la marca país, Ricardo Esto hay que recuperar Este ajayo Este movimiento cultural Industria cultural Cultural turismo El sombrerito es Esto a ver ¿De dónde es? Es un blanco Parece cochero Pero no es cochero Ah, Chuquisacán También puede ser No lo sé No lo sé Qué buen recuerdo Muy bien Oh, qué lindo Esto es Argentina Sí Vamos con la Unión Están haciendo bailar Medio tango parece Pero más movido No, no, no ¿Cómo que es esto? ¿Qué canción que es esto? Pero mira, mira, mira La energía que le ponen ahí Es muy ágil Por eso no te olvides Que el Chaco Tarija Con Argentina La cueca es rápida ¿No? Tienen esa misma energía Y precisamente Estamos tratando de bailar Porque tampoco es que Estás bailando Todas las danzas Pero encantadísima Qué gran recuerdo Gracias Ricardo Eso me trae Tenías también un sueño Un sueño grande En el lago Titicaca El museo subacuático Que tenías que hacerlo Por estas cosas de la vida Pero yo pienso Que nuestra de esto Va a ser una maravilla De atracción Y le voy a pedir A nuestro director Por favor Que nos muestre Lo que es el museo subacuático Es una pequeña parte Que tú también Nosotros te quedaste Mostramos Porque es bastante llamativo Ah, este es el video 3D ¿No? Que elaboró El organismo internacional De Bélgica De Bruselas Que nos ayudó A hacer todo el proyecto De diseño final Le hemos hecho ajustes En el ministerio Adecuando a nuestra normativa Boliviana Y bueno Estaba en proceso Ya de financiamiento Una parte del TGN Obviamente Pero otra parte También con recursos Internacionales ¿Se quedó bien? No, no, no Ya se tiene el terreno Lo hemos regularizado Y es nuestro el terreno ¿No? Podemos invertir en él Y ahora pues esperemos Que le dé continuidad Las nuevas autoridades Para que empecemos Con las obras Hay que inaugurar Las obras Para tener el primer Museo subacuático De ruinas arqueológicas Acá en América Latina Porque va a ser El primero de hecho Y sería increíble Que uno pueda entrar al lago Y pues sin mojarse ¿No? Realmente no decir ¿Cómo? Menos mal que no hay Tiburones en nuestro lago Ispis Bueno ya ni ispis Creo que hay Imagínate el tiburón Pero este reservor Arqueológico Es extraordinario Ricardo Por eso es que la UNESCO También te da recomendaciones Que no puedes Extraerlo todo Y ponerlo en el museo Que estaría bien Pero lo ideal Es que se mantenga Y se haga una conservación En el mismo sitio Por eso también Estamos con este Otro proyecto Casado con este Al frente de Lo que es la Cancillería En Plaza Murillo No sé si viste Una casa antigua De la familia Gramont Lógicamente De una de las personas Más ricas en su momento Exacto Doña Rosa Gramont Doña Rosa La señora Rosa Gramont Lo hemos regularizado Tenemos los papeles En regla Hemos desarrollado a toda la gente Que estaba ahí Haciendo uso del sitio Está listo Igual para empezar las obras Tenemos inversión Bueno lo dejamos Con inversión italiana ¿Para qué? Para que la gente Se especialice En conservación En restauración Eso nos está faltando Necesitamos Saber valorar Pero también cuidar Para que se quede Durante mucho 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 tiempo A ver yo le voy a pedir También a nuestro director En estos viajes Que hacíamos Por ejemplo No se perdía Ricardo Ni un viaje Me perdía Algunos Bueno No sea Telma Voy a preguntarle No vamos a ser perdidas Viajamos a Dudo Pasamos por los Chulpares Pero fuimos a visitar Un lugar muy bonito Que es el Tata Sahama Algo que lo tengo hasta ahora Yo misma te puedo decir Es Bueno En primer lugar La infraestructura Por ejemplo Para recibir a los turistas Que era de primera Los baños Las mesas Ya no eran esos rústicos Pero rústico elegante Los baños de primera Te diré ¿No? Ya no como esos antes Que un poquito te daba Hasta No sé Enchar ¿No? Pero de primera Y además La pleitesía El respeto Que tiene la poder Por ejemplo Al dirigirse Con el permiso Del doctor Tata Sahama Con el permiso De Tata Sahama Para hablar Dirigirse ¿No? Que bonito Y toda la gente Se vestía de blanco Ahí ¿No? Así es A ver Podemos ir esto Señor director Tata Sahama No recuerdo Como Y ahí hay Agos termales Es una reserva natural Y hay Agos termales ¿Quién diría? Los que no los han ido A bañar Míran los cerros Ahí blanco ¿No? Parece Imponente Parece una luna No sé Y tiene un carácter Mitológico ¿No? Que solamente Los que hacen De guías Comunitarios Te lo pueden explicar ¿No? Porque además Ellos recibieron Toda la información De sus abuelos Y abuelas Entonces realmente Hemos impulsado acá El turismo comunitario Y el financiamiento Viene de ese proyecto Y ahí están Las aguas termales Naturales ¿Qué le pasa Ricardo? Esta señora No se baña Pero que belleza Te digo yo Impresionante Impresionante ¿Y quién diría En el desierto Que uno pudiera encontrar? Parece que No conocemos Marta Pero parece De Marta De otro lugar Exacto Y mira Tenemos ahí Hay una cadena De hoteles Taica ¿No? Que es una red Pero también Ha surgido Otras inversiones Para que en estos sitios Pues se puede impulsar El turismo Pero cerca A reservas naturales Ahí tenemos Desde la vicuña Y otra serie De animales Que están en peligro De extinción Una gran presencia Boliviana Porque estamos cerca De la flota Con Visiga Chile Es una gran presencia Es sentar soberanía También Ricardo Exacto Una gran presencia Porque yo veo Al empezar Digamos Antes Hace 20 30 años Yo vi una vuelta Por ahí Veía nuestros Cuartelitos Así con Adobitos Los hitos Yo vi Bastante bien Una presencia De nuestras Guardaciones militares Bien equipadas Todo eso La más seguridad Y soberanía El turismo Es la clave Ricardo Ahora estamos Con el tema Ojalá Que se siga Haciendo Que se ha hecho No es porque Tú estés aquí Pero pensamos Que estabas Haciendo Una gran labor Se cortó Esperamos Esperamos Que se pueda Continuar Con más impulso Van a ser Decesores Ya A nosotros Que nos muestre También Tú ganaste Un Oscar El Chance World World Travel Awards Agua A ver Vamos a saber Esa copa Ay que lindo Ese fue Debió ser el primero Que fue el 2018 Porque ganamos Los dos años Consecutivos El 2018 A mejor destino Cultural De América Latina Y la segunda copa Era del mundo Eso nos ha catapultado Y visibilizado Extraordinariamente Y al otro año Antes de Del golpe El 2019 En julio Los organizadores De este gran premio Como tú lo llamas Oscar Desde el turismo Nos pidieron Con una nota Que Bolivia Sea la sede Y mira Hicimos la premiación Tomamos el reto Lo hemos organizado Nosotros No hemos contratado Otras empresas Que te hacen Pero te inflan Los precios Terriblemente Es muy costoso Entonces dijimos Lo podemos hacer Nosotros Impecable Buscamos el hotel Hicimos todo el diseño De cómo podríamos Mostrar lo mejor De Bolivia Porque llegaron De todos los países Para recibir sus premios Entonces ahí Recibimos seis premios No solamente Como el Salar De Juni Que recibió un premio especial Sino también Servicios De hotelería Y de transporte Que recibieron A nivel empresarial Premios Fue lindo La verdad es que me traes A la mente Estos recuerdos Muy gratos Que lo hicimos Con un equipo Del Ministerio De Cultura Queríamos alegrarte También un poco A la mañana Tanto trágico Que has tenido Algo importante Tú hablabas De Salar De Juni Tenemos las semanas Que hemos viajado Y ha sido la última vez Que te hemos acompañado En septiembre Del año pasado Claro En septiembre Porque era el día internacional Exactamente Con una música Impresionante O sea Algo Hemos llevado rock Hemos llevado guasta Me imagino De lo que se llama De los Jimmy James Eso es lo que bailaban Sus favoritos No Se sacaban sus ropes Y bailaban Se me jodan Sol y fiestas Si por aquí Estaba que la gente feliz No, no, no La parte de arriba La camisa nomás Bien Para terminar Te recuerdo Voy a pedir a nuestro director Que le También No, pero Escuchábamos La buena música Virna Y yo tuve La oportunidad Por ejemplo Donde es la El Palacio Chico Que le llaman Ahora que está Ya bueno Nuevamente abierto Era un encuentro cultural Permanentemente Todos los días La gente que pasaba Escuchaba música Entraba Primero eran 10, 20 Después ya no había caso De entrar Tuve la oportunidad De escuchar un poquito De Chila Hatton Por ejemplo Donde también te invitaron A bailar Hoy tuviste que zapatear Si no me equivocaron Vamos a la fila Sí, eso Eso no me acuerdo Ah, verdad Esto fue para el lanzamiento ¿De qué? Porque todos los días Teníamos danza Teatro Poesía Ya no recuerdo Y daba pena Después verlo cerrado ¿No? Aquí ya no podía hacer nada Mucha nostalgia Me comentaron Que José estaba ya Con tela de arañas Cuando retornaron La nueva Dando la gente Imagínate Que triste Y se empleó ¿No? Para hacer mejores Hicimos la Casa Alba Atrás Ricardo Otro espacio Otro espacio museístico Y dignificamos ¿Cómo nos unen? ¿Cómo nos pone? ¿Te acuerdas que abrimos Un curso taller Libre, gratuito Para bailar caporales No me acuerdo ¿Qué otras danzas? Era lleno Tuvimos que pedir El patio De la Félix C.B. Ahí por la Bueno Sí Para que en ese patio Teníamos como No sé 120 personas Desde niños De 7, 5 Hasta adultos De 40, 45 Y realmente Eso hay que incentivar Y aquí en el alto Hay que hacerlo En la cultura Porque eso ¿Sabes qué? Te desarma Te pone bien Tiene que ver la cabeza Tiene que ser la que Pero no va a poder esto Sí, sí, sí Porque si estamos A medias tintas ¿O no lo entiendes? O no te gusta ¿No? No puede ser Pero O sea, es natural Esa música Yo creo que todos Nosotros nacemos Con ese ton De movernos Por lo menos Carinciosamente ¿No? Así es Qué lindos recuerdos Bueno Le agradezco A nuestro director Por habernos Traído unos lindos Recuerdos Por lo menos Ver la sonrida Nuestra Estudida amiga Irma El trabajo Que hiciste también Durante mucho tiempo ¿No? Lindo Tres años Bueno, ¿no? Tres años Tres años hermosos Mira En la despedida Recibió otro premio Y de verdad Le agradezco mucho A la mejor gestión turística ¿No? Fue de parte De una institución ¿No? Que Ay, no recuerdo ahorita El nombre del premio Ay, mira Y sigo bailando ahí Donde lo bailo Y bueno De verdad Gracias, gracias Porque no esperaba Y aquí en el alto También me dieron otros premios Los organizadores de Huara También me hicieron otro premio A la mejor gestión Y eso pues No sabes Cómo te llena Ricardo Eso sí me emociona Tanto Y digo Bueno Nos hemos esforzado Y valió la pena ¿No? Y gracias por recordarlo Bien Ahora vamos a ir a la Parte un poquito más seria Vilma Cuando estábamos haciendo cobertura Y salieron las redes sociales Y a esto cambiando Cuando se puso negra la cosa Por ejemplo Ya Mucho se habla Por ejemplo De un golpe De una denuncia obligada Que le hicieron A Don Evo Morales Y ahí vimos nosotros Donde tú denunciabas Por ejemplo A ser ministra Y bueno Ahí vino La parte peor Tuviste que Desguardar Tu integridad física Fuiste una embajada Pero también Las secuelas De tu familia Lo sufrió bastante Uy Creo que es un episodio Que me enseñó mucho Y crees también Políticamente ¿No? La calidad humana El ver tu vida Como mujer Como alteña Como boliviana Te ayuda yo creo Que a contribuir De mejor manera Ahora que estamos libres Un episodio negro Porque el prestigio De una persona Y su honorabilidad No lo construyes En un día ¿No? Eso te lo da Tu familia Tus valores Y yo en toda la trayectoria Que estuve en el alto Porque aquí empecé Profesionalmente Leyendo noticias En Canal 15 Nunca lo olvido Luego en Canal 33 Lo que fuera Paseñísima Y así fui creciendo Con mi programa independiente Con Dos horas con Vilma Vilma y usted Pero siempre apegada A la labor social Porque a mí realmente Me llena ayudar a otra gente Nunca tuve ningún tipo De problema Ningún tipo de problema En mi vida En el ámbito legal Ni nada De nada De nada Siempre intentando aprender Cuando estuve en la dirigencia De la alegría De la alegría De la alegría De la alegría Diciéndoles que yo De la alegría De la alegría Cuando los dirigentes Dije 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 Logré todo esto Ya tengo toda esta información Y ahora pues En lo que resta Ojalá que hasta mediados Del siguiente año Culminemos un buen producto Que podamos hacer Una gran presentación Porque de eso Hay que hablar Hay que saber con nombre Y apellido Quienes ejecutaron Ese plan macabro Del golpe de estado Que no fueron 21 días Como han dicho 21 días De que le han secuestrado A los hijos De las concejalas 21 días Donde han golpeado A tu familia 21 días Donde te han puesto El nombre El apellido Y tu teléfono Para que hostiguen Y quemen tu casa No fueron 21 días Este plan Viene de mucho más allá Y hay actores Que han estado Actores políticos De varios sectores Que han Lamentablemente Financiado E impulsado Este golpe Que tanto dolor Y humillación Nos ha traído Mi nombre Mi familia Ha sido Dañada Emocional Psicológica Y económicamente Duramente Pero aquí estoy Como tú dices Con la misma alegría Con el mismo ímpetu Y con el mismo amor Yo algo que rechazo Es el machismo Ricardo Por eso no hay nada Que nos limite A las mujeres Ni un meme Ni una nota Ni una palabra Malintencionada Va a frenar Lo que uno tiene que ser En su destino Y cómo puede luchar Por otras mujeres La capacidad La honestidad No se mide por género No es que seas Hombre, mujer Seas joven Seas adulto El que es buena persona Es buena persona Y el que es malo Pues será malo Así es que Hay Vilma Para rato Y tenemos todavía Muchos proyectos Y planes En mente Para seguir trabajando Muy bien Vilmita Bueno Te has puesto Un poquito seria Pero todo pasa Es que sabes Que es ese dolor Que se convierte En decisión En firmeza Ricardo Pero cuando uno Tiene la verdad No hay nada Que te haga agachar La cabeza Nada Y con la frente Y con la frente En alta Pues hay que continuar Nuestro pueblo Y yo siempre Digo a nuestras mujeres Tresas de bronce Que se pierden En la inmensidad Del tiempo Vilma Yo te agradezco Por haber estado Con nosotros No me haces la primera En alta No me falles Por favor Mira como lo dice Intenta desprestigiarme Pero no importa Las cámaras aquí Por favor Aquí en este primer plano No tomen en cuenta Ricardo Tenemos mucho Que hablar todavía Tenemos mucho Que hacer Tenemos mucho Que degustar Puedo venir cada sábado Si por favor Me invitan Chocolate Bueno Me alegra Que te guste también El chocolate Bien Vilmita Muchas gracias Por estar aquí Te estaremos invitando Para otra oportunidad Gracias a ti A Telma Y a la ciudad Gracias por devolvernos La libertad Con su voto Gracias a todos De verdad Y el trabajo Que hagamos cada día Será para homenajear Y hacer justicia Por toda la gente Que sufrió todo este año Que más bien Lo despedimos Y el 2021 Vendrá Para bienes Para todos y todas Gracias Bien Nos vamos a Un pequeño sector Que se llama Cosas, cositas Para las onzas Le gusta Viendo También Que nos acenten